Esto es Actualidad Roquinegra En el octagonal, metido allá adelante, allá arriba en la tabla Es un equipo peligroso ya que se juntan bien con la pelota Y lo hace más peligroso que ya que vienen de perder en casa Vienen a sacar los tres puntos Sí, es difícil este partido que viene Pero estamos concentrados ya trabajando para lo que se viene el miércoles Primero ellos sacar los tres puntos Lo del profe lo de siempre, trabajar fuerte Seguir trabajando día a día así como los que no han rendido estos tres partidos en liga Y los tres partidos también en Copa Seguir trabajando como una familia Más que un grupo, una familia Siempre unión Y cuando nos toque jugar, apoyarnos siempre en la cancha Y correr los 90, 94 minutos que nos toque jugar Mientras tanto, el experimentado defensor central Edickson Cuevas sostuvo Sabemos que Anzuategui ha venido haciendo las cosas bien Es un equipo que se arma para estar en octagonal Para pelear este tipo de torneos Y eso por ahí te da algo más para jugar C1 Pero como puede ser Anzuategui o los rivales que nos tocan acá Tenemos que nosotros primero que todo hacer el fútbol que hemos venido haciendo Hacer las cosas bien y que los puntos queden en casa Para poder optar y estar en el octagonal Que es lo que queremos ahora Son más o menos alrededor de 30 puntos Y bueno, creo que vamos marchando bien De tres partidos que hemos jugado Hemos ganado uno, hemos empatado dos Y bueno, esperemos que el día miércoles podamos seguir sumando Para darle esa alegría a la gente Y bueno, nosotros para seguir con el objetivo principal Que es estar en el octagonal En este torneo Clóxura Un partido ganado y dos empatados Es el récord en tres cotejos Para Portuguesa Fútbol Club Que ante Anzuategui va por una victoria más Para Prensa Portuguesa Fútbol Club Reportó Raider Jiménez Esto fue Actualidad Roque y Negra